En su comparecencia ante diputados locales, el director del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 fue cuestionado sobre cómo pagará la deuda que dejó la justa deportiva a proveedores y constructores. Debemos 502 millones de pesos, pero hicimos unos juegos y la gente nos creyó y les vamos a pagar. Pero eso es una realidad y estamos atendiendo a la gente que confió en nosotros, porque de otra manera no se hubieran podido hacer los juegos simplemente por no tener dinero. A lo que señaló que será de ahorros como el gobierno del estado pague y también espera que el gobierno federal les envíe recursos para cumplir con dichos compromisos, aseguró que se pagará hasta el último peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!